Corresponde a la avenida Grau, la cual se encuentra al frente del hospital Carlos Cisternas de Calama por el sector urgencia, y en donde también juntas de vecinos y otras personas que transitan por el sector hablan de la peligrosidad que muchas veces tiene las madrugadas o las noches cuando se termina de trabajar. Lo que ocurrió fue que una funcionaria del hospital fue asaltada robándole el celular, situación que fue alertada por carabineros, deteniendo al presunto sospechoso. Una funcionaria del servicio hospital de la ciudad de Calama, Carlos Cisternas, recurrió rápidamente a un funcionario de carabinero que estaba prestando servicio al interior de este, ya que momentos antes un individuo mayor de edad le habría intentado sustraer su teléfono celular. A raíz de esto y una diligencia realizada por parte del funcionario de carabinero, lograron juntos dar con la individualización de este individuo, el cual pasó a disposición de la Fiscalía y de los tribunales competentes para ver su participación en este hecho, en el cual se había involucrado una funcionaria del servicio hospital Carlos Cisternas. Corresponde a situaciones de asalto, algunos robos con intimidación, y también ingreso a hogares dentro de este sector de la población Manuel Rodríguez. Es por eso que para ellos es muy importante que dentro de las mesas de seguridad se pueda tratar esta temática en donde ya han sido reclamado y alertado por diferentes vecinos y vecinas a través de redes sociales. Bueno, hemos programado todos los días lunes un comité policial para tratar la contingencia de seguridad pública, especialmente en la ciudad, y eso hemos conversado hoy día, estamos en etapa dos y queremos también ver cómo van nuestras fiscalizaciones respecto de los pasos, de los permisos, del comportamiento de las personas, porque obviamente no queremos que haya un rebrote en nuestra ciudad y que nos afecte nuevamente el COVID-19. Una situación que mantiene nascuas a los vecinos de este sector, tanto por quienes trabajan como por quienes viven en el lugar, ya que no existe una respuesta clara de cómo disminuir el número de sucesos de robo que han acontecido en este sector de Avenida Grau.